Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a comparar los dos nuevos Mikael, osea, bueno, el nuevo Mikael, el verde, el Lingoliken, que a mi la verdad me gusta bastante, y el Dreamfest, porque es que estoy viendo a mucha gente diciendo que el verde es malo, no se que tal, y el verde está muy, muy, pero que muy, muy bien, los dos en si son muy buenos, uno es más rollo ofensivo, el Dreamfest es más rollo ofensivo, el verde defendiendo es bestial, osea, es muy, muy bueno, entonces pues eso, he preparado un Excel en el que vamos a comparar los dos, y pues, va a ir mirando un poco, porque veo a mucha gente que... que está como matando muy rápido el verde para dárselo al rojo, y calma, un poco de calma, entonces, antes del vídeo os voy a hacer la promoción, en mi descripción encontraréis unos cuantos links, unos para, bueno, pues si alguno quiera hacerse miembro del canal, donaciones y tal, luego otro es para hablar con Koken Shop, que es el que vende Dreambols, tenéis su número de Whatsapp ahí, le tenéis que hablar en inglés y decirle que vais de mi parte para que os hagan estas ofertas, 62 dólares serían 200 Dreambols, 305 dólares, 1000 Dreambols, y 2000 Dreambols, 590 dólares, 100% seguro, sin ban, rápido, lo habláis en inglés, Koken Shop, el número ahí en pantalla o en la descripción, y si queréis cuentas fresas habláis con Hamzolin, que ya sabéis que las cuentas fresas son cuentas nivel 1, que viene con muchas Dreambols, y... viene con muchas Dreambols y tickets, y bueno, ahí tendréis, 1800 Dreambols y tickets, 19 euros, 2950 Dreambols y tickets, 27, 4000 Dreambols, 40 euros, tal, sin riesgo de ban, 100% seguro, inmediato, le podéis hablar en español, le decís que vais de mi parte, y luego también pues tenéis algunos equipos que vienen con... o sea, algunas cuentas que vienen ya con jugadores que, bueno, pues para ir haciendo un poco más fácil. Entonces, pues bueno, ahí tendréis, Koken Shop, y si no, el Hamzolin. Entonces, lo he dicho, he preparado dos ventanas, en las que vienen, pues uno es el Mikael Dreamfest y otro es el Mikael Dream Collection, entonces, el Dreamfest, pues bueno, ya sabemos que ofensivamente es una bestia, 9400 de regate, remate 9800, pasa 8500, entrada 9000, intercesión 8500, tal, rápida 7000 puntos, potencia 6000, técnica 6000, luego la parte de energía tiene 1244, las stats totales, sumando todas, son 7440, 64000, perdón, 480, es una locura, o sea, es de los jugadores más tochos que hay, creo que los únicos que le superan son Natu y Tsubasa, en puntos totales, y el Dream Collection tiene 10.000 puntos menos, casi, casi, o sea, bueno, prácticamente. 7300 de regate, remate 9500 puntos, pase 7000, entrada 8600, luego es que en bloqueo el otro, técnica es 8000 puntos, tiene 4000 menos, intercesión 6000 puntos, rápida 7000, potencia 6000, técnica 6200, y tiene un poco menos energía, 1215 y 64.163 de estas totales, o sea, si los comparamos, son unos 10.000 menos, la cosa es, los dos son la misma posición, uno es rojo y el otro es verde, los dos son MCD, que es lo que yo creo que es más determina un poco el jugador, esa posición de MCD que no le viene bien para el rollo ofensivo. Entonces, he puesto a los dos igual, o sea, he puesto a los dos con 60% de team skill, uno, claro, tiene pasiva de 20%, el Dream Collection es 30% en el medio campo, el otro es 20% con fútbol extremo, ahí sería un poco lo diferente, y luego, pues bueno, les he puesto el limit break, en todo menos el bloqueo, pues bueno, para poder ver cómo alcanzan. Entonces, ¿cómo se quedan por ahora? Con la pasiva los dos, se queda uno con 28.000 puntos de tiro, el otro se queda con 29.000 puntos, o sea, dentro del área, a ver, la cosa es que, claro, el Dream Collection verde pillaría más de tiro, pero, ¿cómo se dice? Es en el medio campo, o sea, quiero decir que el verde, la cosa es, yo el apunte que quiero decir es que realmente es Micael, los dos son MCDs, ¿no? Entonces es un poco difícil que, pues eso, o sea, tirar el verde no va a tirar, o sea, quiero decir que si sale en la zona del medio campo ya pierde bastante de tiro, y el otro, en cambio, sí que sirve algo más para tirar, pero ahora mismo con el nuevo PvP, es decir que antes sí que, pues, usas un redato en medio campo y llegabas hasta el área, ahora le cuesta bastante más llegar, pero bueno, o sea, está ahí, ahí. Luego de pase, tienen el 25.000 puntos el Dream Collection, el Dream Fest alcanza prácticamente lo mismo, 28.000 de regate trae el Dream Fest, el otro trae 26.000, y luego ya en defensa, pues hombre, el Dream Fest trae 27.000 de entrada, el Dream Collection 28.000, y 23.000 de intercepción el Dream Collection, y 25.000 de intercepción, es que realmente son muy, muy parecidos, ¿cuál es la cosa? Que el Dream Fest, yo lo veo más ofensivo, porque bueno, el Dream Fest es la pasiva, entonces lo puedes usar en todas partes, y el Dream Collection es para aprovechar más su posición, ¿no?, porque es MCD, y luego aprovechas ahí la pasiva, quiere decir que saliendo de ahí nada. Entonces, luego también otro de los puntos que más quiero hacer, es que a mí la verdad es que me gusta más el verde por ser MCD, porque yo, por ejemplo, depende un poco de tu juego, ¿no?, pero yo para mi juego, por ejemplo, los MCDs no los suelo utilizar para nada, o sea, para atacar para nada, básicamente los usó siempre para defender y ya está, a mí los MCDs que defiendan, y ya está, entonces el Mikael nuevo defendiendo es una puta bestia, o sea, es una puta bestia, pilla 28k de entrada, con, que luego encima si le pones, es que no les he puesto bond, o sea, hay que decir que si les pongo yo, que si me vamos a ponerles un 20% de bond, pongo un 20%, aquí le pongo un 20%, es que llega a 31.000, yo he visto, he visto en fotos que pilla, ese es el Fest, perdón, me estaba confundiendo, he visto en fotos que el Dream Collection llega hasta 35.000, es que encima luego no es solo que pilla 35.000, es que pilla 35.000 con un, con una entrada de 490, que eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, 35.000 con una entrada de 490, es como si el Matuja de Madrid Collection hubiese vuelto, tío, o sea, el Matuja de Madrid es que paraba tiros con la entrada y tal, pues esto es lo mismo, o sea, aquí mirar, uno pilla 31.000, el otro pilla 33.000, es una salvajada, es que luego encima de regate y tal también pilla buenos estados, lo que pasa es que el verde yo no lo usaría ofensivamente, ese es otro punto también que quiero destacar un poco, que por ejemplo, el verde lo puedes usar sin tener el rojo, porque quiero decir que viene ya con sus técnicas defensivas en S, viene ya con la entrada S, que tiene 490 de Momentum, y luego viene con la Inter rápida, que creo que es 415, no estoy seguro ahora de cuánto trae, creo que, no sé, 415, de intercepción rápida, que ahí anda un poco flojo, intercepta mejor el Dreamfest con la pasiva, pero claro, ¿cuál es el problema? que el verde, tú si no tienes el rojo y te sale el verde, el verde lo puedes usar en Superstar, porque con las técnicas defensivas en S99, ya está, o sea, no necesitas más, ya para enfrentarte a algún delantero pocho y tal, yo por lo menos no suelo utilizar casi nunca los MCAs para sacar el balón, entonces no me pasa ese problema, pero hay gente que igual sí, pero bueno, por lo menos su cometido lo hace, ¿y cuál es el problema del Dreamfest? es que si no tienes el verde, hándate por jodido, o sea, con las A80 de entrada y tal, no va a parar nada, o sea, la diferencia de Momentum es una salvajada, tú piensa que el rojo viene con, el rojo viene con la entrada veloz y tal, que la entrada veloz y tal, o sea, no viene con eso, encima, solo tienes que pasar, es técnicas de 300 de Momentum y tal, o sea, es bastante flojo, tío, es bastante flojo, es verdad que el rojo tiene lo del más 5 y tal, que te puede servir, ¿cuál sería lo ideal? Pues hombre, que como, si tienes el rojo, o sea, si quieres usar el rojo bien en Superstar, tienes que matar el verde sí o sí, y el verde, no tienes por qué matarlo, porque hombre, lo único que no le pasaría es el regate ese, pero si le metes el pase ese, que eso no lo tienes que matar, y el tiro, o sea, le metes a una mala, que veas que no puedes sacar el balón, le metes el tiro, y ya está, y chutas, porque pillan unas stats de chute también muy buenas, tío, por eso, ahora el rojo, a mí me parece que es una, el rojo en general es mejor porque es mucho más versátil, o sea, te ataca y te defiende, no hace las dos cosas, y si tienes las técnicas ese, ojo, cuidado, en cambio el verde, para mí, para jugar de posición de MCD, de solo MCD, de para defender, me gusta mucho más el verde, porque es que pillan unas stats de entrada, que es una bestialidad, y luego para sacar la bola y tal, te viene, encima aparte tiene un poco más de bond, el otro es, el rojo es, el Dreamfest, es con 3 o más Racing Sun, te mete un más 3, el rojo es, con 2 euro verdes, o 2 no capo verdes, ya te mete un más 2, y con 2 o más Racing Sun, te mete un más 4% fácil, y está muy interesante, o sea, a mí también eso me gusta, tío, luego encima, pues eso, le pasas el pase, tal, es que la intersección rápida y la entrada veloz de Mikael, son, la intersección rápida, 295 de momentum, es que no llega ni a 300, y la entrada veloz, 265, ese es el problema, ¿no? Yo ese es el mayor problema gordo que veo, que, mira, a ver, las ballenas, pues sí, pues igual se sacan dos copias del Mikael Verde, pero la gente normal no, entonces, yo la verdad, no mataría el verde, o sea, a mí el verde me gusta, yo si tuviese que elegir entre los dos, viendo mi equipo, o sea, viendo los delanteros y tal, pondría al verde para defender, y luego ya que los MCs y tal hagan el resto, porque también ahora, con el nuevo PvP, pues ahora Mikael para tirar, es una tontería, luego encima, viendo que Zenzo es el que más está, pues me parece un poco ir malgastando un poco la energía, así que para meter el más 5 y tal, es interesante, pero es que la putada, es que si fuese MCA, sería otra cosa, tío, es que es solo MCB, entonces es un poco putada, y lo dicho, o sea, con las a 80 y tal, es la putada que le veo yo, en general es mejor, o sea, en general es mejor el rojo, pero el verde, yo lo estoy diciendo, o sea, es que a mí me parece muy bueno, la gente le está dando bastante poco, poca bola, pero a mí me parece tremendo, sobre todo para defender, tío, si con la entrada roba todo, tío, o sea, he visto fotos de que pilla 35k, y es que con una entrada de 490 de momento, un recordemos, y es que te roba todo, y lo bueno que tiene también es eso, que no necesitas tener el rojo para completarlo, o sea, quiere decir, si no, es que para usar el rojo Dreamfest, tienes que matar el verde para pasarle la entrada y la Inter, sobre todo la entrada, en cambio, para usar el verde, le metes el tiro, le metes el pase, y ya está, y con eso ya te despeja y tal, es que no le vas a usar también de MCD empezar a gastar la energía creando juego, es que yo no lo entiendo, tío, la gente usa los MCAs o usa jugadores en plan rollo defensas tipo Misugi y tal, pues para usar el juego, pues eso sí, pero ya está, o sea, no, nada más, por eso, yo es lo que os digo, que a mí, la verdad, me gusta mucho el verde, me parece que es un jugadorazo, yo creo que será de los top entrada ahora mismo de los juegos, o sea, me parece muy, 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 muy bueno, y no sé, tío, yo la verdad es que no, no lo mataría, he visto mucha gente que se pone a matarlo tan rápido, pero vamos, a mí el verde me parece muy interesante, muy interesante, encima ahora con el Margus, tal, no sé qué, en el, en el Euroverde, en el Nohapo Verde, está bastante gordo, o sea, me parece un jugador, me parece un jugador bastante, bastante bueno, tío, por eso digo, es que eso, encima no le bloquean las técnicas, tiene recuperación, tal, extensión de regate, encima es que lo bueno es que como es MCD, va a estar en el ámbito del medio campo, lo va a tener prácticamente siempre, tío, el otro también está bien, pero vamos, o sea, no sé, yo la verdad es que a la gente le veo que le está matando mucho y tal, que también tiene lo de la entrada en línea directa y tal, pero, no sé, no sé, oye, yo la verdad es que a la gente, yo lo tendría bastante en consideración el verde, o sea, me parece que es muy bueno, a mí, personalmente, por ser solo MCD, me gusta más el verde para defender, pero vamos, o sea, es lo de siempre, tío, lo de siempre, que cada uno decida lo suyo, pero vamos, yo al verde no lo mataría, por lo menos, tan rápido, todo lo dicho, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido un poco, yo os recomiendo que no matéis al verde si os toca, que incluso lo podáis usar, porque el MCD es bestial, o sea, defendiendo es buenísimo, y si os sale un dupe, pues mira, habéis gozado, tendríais para el Drinfe las técnicas esas que necesitáis, porque es que el rojo, ya os digo, el Drinfe es rojo, sin las A80, o sea, sin las S99, con A80 en Superstar no hace nada, o sea, ya se ha demostrado, pero bueno, la cosa es que el rojo ahora mismo, con las técnicas defensivas del verde, ha vuelto a top meta, o sea, es lo que le faltaba, ha vuelto a ser dios, y a Rafael, como le saquen una interés, también se lía, así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo y hasta la próxima, augur.